Esto es el noticiero Weasel News. Hola, 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 hola a todos amigos de Weasel News. En estos momentos nos encontramos en el prestigioso Club Insomnia, donde en pocos minutos el famoso cantante Peyton D. estará allá en aquella tarima que ustedes ven detrás de mí para dar su concierto. Se espera que mucho público asista y Weasel News por supuesto dice presente en este maravilloso evento. Así que por favor quédense con nosotros y no se despeguen de nuestras pantallas que muy pronto traeremos mayor información. Reportando para ustedes Romualdo Ferretti para Weasel News. Esto es el noticiero Weasel News. Amigos de Weasel News, volvemos con la transmisión ya que como pueden ver atrás mío las personas ya están diciendo presente y varios de las personas que están aquí pues la vamos a ir entrevistando poco a poco. Quizás tengamos alguna que otra celebridad y por supuesto esperando el momento en que el cantante Peyton D. se presente. Reporto para ustedes Romualdo Ferretti, Weasel News. Volvemos con más de Weasel News. Hola amigos de Weasel News. Nuevamente estamos al aire para cubrir lo que es el evento del afamado cantante Peyton D. que en pocos minutos estará subiendo el escenario que ven detrás de mí. Ya muchas personas se han dado cita a este maravilloso evento donde el afamado cantante estará cantando varias de sus canciones. Así que Weasel News estará cubriendo todo el evento y les estará llevando la mayor noticia. Vamos a entrevistar a varias de las personas que están asistiendo también al evento. Así que por favor quédense con nosotros porque venimos con más. Volvemos con más avances. Amigos de Weasel News. En estos momentos se están realizando lo que son las pruebas de sonido ya que muy muy pronto el afamado cantante Peyton D. estará en este escenario y nos cantará las mejores canciones de su nuevo álbum. Así que quédense con nosotros. Seguiremos informando. Seguimos con más avances. Avances. Amigos de Weasel News en exclusiva. Ya está llegando Peyton D. Está llegando el Club Insomnia. Así que pueden verlo a través de las cámaras de Weasel News. Varios de los fanáticos están esperándolo. Y bueno, este señor se acaba de atravesar en medio de todos pero vamos a caminar un poco. Van a escuchar un poco de ruido. Pedimos disculpas a la audiencia pero hay mucha gente en los alrededores. Estamos tratando de poder ver si Peyton D. puede hablar con nosotros. ¡Peyton! ¡Peyton! Como pueden ver, muchos de los fanáticos se encuentran en estos momentos. ¡Arriba, Peyton! Están clamando por su ídolo. ¡Peyton! ¡Peyton! Todos están al unísono. Están clamando el nombre de Peyton D. Aquí lo tienen, señores, en exclusiva. ¡Peyton D! ¡Peyton, por favor, unas palabras, Peyton! ¡Hermano, eres mejor! ¡Calla, calla, calla, calla! Por favor, Peyton, unas palabras para Weasel News. ¡Señores, a la cuenta de tres el ruido! ¡Uno, dos, tres! ¡Peyton, buenas noches! ¡Vamos, hermanos, chicos de puta! ¡Unas palabras para Weasel News, Peyton, por favor! ¿Quién me está? ¿Quién me habla? ¡Qué hay mucha gente, loco! ¡Peyton, unas palabras para Weasel News, por favor! ¡Weasel News, la mejor cadena de la ciudad! ¡Díselo! ¡Gracias! ¿Dentro de cuánto te montas en el escenario, Peyton? ¿Cuánto tiempo? Ahora... Nada, ahora, un poco. Ya lo están escuchando, señores, en vivo y directo para Weasel News. ¡Escuchas! ¡Vamos! 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 Amigos de Weasel News, en exclusiva Peyton D, estamos cubriendo el concierto. Como pueden escuchar, el afamado cantante, en vivo y directo, Weasel News. Hay que sacarla, pues la sacamos, no es difícil. No tenemos miedo a nadie, menos a estos frikis. Somos los únicos que guerreamos con la bici. Sí, 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 eso es lo que oye. Nos fuimos de par y nos cargamos a dos. Sí, 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 real. Esto es mi vida, se ve divertido. Esto es un avance, Weasel. Hola, hola, amigos de Weasel News. En estos momentos se acaba de bajar el cantante Peyton D, tras un excelente concierto que estremeció a toda la audiencia. Ahora nos encontramos con DJ Willy, que pone a bailar a todos aquí en la fiesta. Y por supuesto, Weasel News también dice presente.